Buenas noches, Paulina. De verdad aquí muy feliz de venir a representar a mi folclor con un hermoso porro. Antes de escuchar tu gran presentación esta noche, quiero ver qué pasó en Brasil. Cuando yo canto, siento una alegría indescriptible. Ahí me siento vivo. Mi porro me sabe a todo. Me parece que el color de tu voz es un color de voz muy bonito. Era inevitable para mí recordar a toda la mombosina y todas estas exponentes increíbles de tu país. Es un reto para mí estar aquí porque a mi edad o con todo el tiempo que llevo, digamos, luchando, tocando puertas, quiero sentirme realizada. Que sepan que existe Cariza. Definitivamente sabemos que existe Cariza en 97 puntos. Y además muchísimos jurados eran extranjeros, o sea, brasileros, de Latinoamérica en general, y los enamoraste con el folclor. Que estés acá no es ninguna casualidad, Cariza. Yo te quiero mandar al ascensor. Bienvenida. Muchas gracias. Mi querido tierra de amores, hay luz y el sueño bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu sol es lleno de ardores. Como las mieles que dan sus cañas, vienen las hembras, los labios rojos. Toda la fiebre de tus montañas, la llevan ellas entre los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría. De lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía. Llega la fiesta, ven la patrona, ahí va la chica guapa y morena. El toro croyo salta a la arena, y el más cobarde es en guapetona. Llega la gente, hay amaneciales, corren los huesos y los licores. Y unos hojasos ensoñadores, nos asesinan como apuñales. Tierra de placeres, de luz y alegría. De lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría. De lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Muchas gracias. Gracias. Carissa. Gracias por esta botella. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un voto de tres. ¿Quién crees que te dio el voto? No sé. Sí. ¿Le digo? Sí. Nuestra querida Gracie te dio el voto. Ay, tan linda. No, nada. Gracie, muchísimas gracias. Me estaba bailando contigo y todo. Nada, yo estoy feliz, me voy feliz. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Teresa. Gracias, Carmen. ¿Cómo están? Increíble, increíble. Pues, ¿qué iba a estar acá? ¿Qué pasó? Creo que en ocasiones abusaba un poquito de los rasgados. Obviamente, cada quien tiene su estilo a la hora de cantar, pero yo también se lo daría como consejo porque yo creo que la voz también la lastimamos un poquito cuando abusamos de ese recurso. Pero es una excelente voz, se ve que tiene una fuerza. Les mandamos un besito. Eso es un gran talento. Muchas gracias.